En medio de la más reciente controversia por la renuncia de dos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, hoy la calificadora Standard & Poor's se refirió a la situación de la estatal petrolera. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. ¿Qué le dicen desde la calificadora, Juan? Tatiana, varias cuestiones. Una de ellas es que aún no se cumplen los factores necesarios para que Colombia pueda recuperar su grado de inversión. Recordemos que la calificación, según Standard & Poor's, es BB más, que esto es por debajo del grado de inversión. Algunas de esas razones por las que no se cumplen, valga la redundancia, las condiciones, el déficit fiscal, los altos intereses de la deuda que se están pagando y que están dejando sin mayor margen de maniobra al gobierno y la confianza inversionista que ha caído, según las calificadoras y también según expertos, de manera sensible en Colombia. Todo esto en medio del ruido político. Esa caída de la inversión, particularmente el año pasado, fue cercana al 25%. Un ruido político que dice Standard & Poor's ha tenido su impacto. Es una característica de América Latina, ¿no? Hay un poco ruido político en toda la región. Lo que sí es notable es que con condiciones bien similares, monetarias, con condiciones también de ruido político, y eso en diferentes magnitudes en toda la región, lo que es notable es la caída de la inversión en Colombia contra las otras economías latinoamericanas, ¿no? Entonces, sí, es eso. Hay temas, obviamente, sobre los cambios que puede haber en la política energética. Ecopetrol no deja de estar en el centro de las estimaciones de las calificadoras. Sus ingresos representan cerca de un 10% del PIB para Colombia. Y aún cuando Orozco no se refiere directamente a la más reciente controversia entre el presidente Gustavo Petro con la Junta Directiva de Ecopetrol que derivó en la renuncia de dos de sus miembros, sí destaca que esos roces desde que el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia han tenido consecuencias. La acción de Ecopetrol estaba en 19 dólares en abril del 2022. Ahora está, ¿qué? Creo que está a 9 dólares, 10 dólares. Es decir, obviamente hay una realidad del gobierno colombiano a la que Ecopetrol está atada, ¿o no? Sí, seguramente hay una relación. Y de nuevo, pensando más en la economía en general, sí vemos un tema del sentimiento del inversionista que se ha mantenido negativo y que las consecuencias son una caída marcada de la inversión en 2023 y que en 2024 no vemos señales de que eso se está recuperando a niveles más en línea con ese potencial de 3%, que es al final del día lo que nos preocupa. La calificación de Standard & Poor's para Colombia, ya mencionábamos, está en BB+, esto es por debajo del grado de inversión, y la perspectiva de Colombia, de acuerdo a Standard & Poor's, es negativa. Para que necesariamente podamos recuperar el grado de inversión, al menos a criterio de esta calificadora, necesariamente deberíamos pasar primero por el paso de que esa perspectiva pasara de negativa al menos a estable. Y una vez eso se cumpliera, pues allí se podría entrar a evaluar si podemos recuperar el grado de inversión. Es decir, por ahora, en el corto plazo, no se recuperará el grado de inversión, al menos en lo que respecta a Standard & Poor's.